La máscara es uno de los aditamentos más representativos de la lucha libre. El luchador decide si portará una máscara, maquillaje o dejará su rostro al descubierto. A lo largo del tiempo hemos podido ser testigos de apreciar la evolución de este tipo de aditamentos. El luchador decide de qué tonalidad será esta misma, así como si será abierta o cerrada. En la actualidad, sin duda alguna, una de las máximas referentes de este deporte es Lady Shani. Y su máscara no ha sido la excepción, pues ha tenido múltiples variantes a lo largo de toda su carrera. Durante esta entrega, te mostraré a título personal 5 de las mejores máscaras que ha utilizado Lady Shani. Yo soy Diego HM y bienvenidos a esa lucha. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!